Buenos y tecnológicos días, seguramente utilices Google más de una, más de dos y más de tres veces al día, pero ¿te has parado a pensar alguna vez de dónde salen esos resultados? Todo se debe al algoritmo de Google, si no sabes qué es o en qué consiste, te lo contamos. El algoritmo de Google es la forma que tiene el buscador de posicionar antes o después una página web tratando de dar respuesta a lo que estás buscando. Hay que reconocer que Internet es lo que soy gracias al esfuerzo de dos estudiantes de Stanford. A estos se les ocurrió la idea de posicionar las páginas en función de la importancia que tenían, los clics que recibían y la calidad de los contenidos. Para cada página hay miles o millones de webs con información útil. Por eso, los algoritmos son fórmulas y procesos informáticos que convierten las preguntas en respuestas. Actualmente, los algoritmos de Google se basan en más de 200 señales únicas o pistas que permitirían adivinar lo que estás buscando. Estas señales incluyen, entre otros, los términos de los sitios web, la actualidad del contenido, tu región y el PageRank. Existe un gran número de componentes relacionados con el proceso de búsqueda y la página de resultados. Asimismo, actualizan constantemente sus sistemas y tecnologías para mejorar los resultados. Muchos de estos cambios conllevan la aparición de nuevas y emocionantes innovaciones como, por ejemplo, Google Instant. Estas modificaciones son tan inmediatas que modifican su algoritmo unas 500 veces al año. Esto equivale a un cambio cada 17 horas y media. Unas veces pasan desapercibidos, pero en otras ocasiones son tan importantes que consiguen dar la vuelta a los resultados. En cualquier caso, la mejor forma de prepararse es realizar buenas prácticas SEO y estar al día de las novedades. Por ejemplo, uno de los últimos cambios importantes del algoritmo de Google es cuando decidió penalizar a las webs que no estaban preparadas para verse desde el móvil, penalizándolas y poniéndolas detrás de los resultados.